Debajo de su camión No vengas con ese cuento A mí no me trama nadie Debajo de su camión Hay un man que pide agua Por la carreta No se lo crean No deje a gente Que el man se muera ¡Papeles! Es de hermano los papeles, yo los tenía aquí, pero No sé que se me han hecho De nada de hermano, sí, respetá, que esto es una vía modelo Sí, pero yo no pude culpa de lo que ha sucedido Bueno, ¿cómo estrelló usted a ese señor? Bueno, yo venía y yo sentí un brinquito Y yo no sé que, no sabía que he atropellado más ¡Mota el chicle! A ver, sus papeles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi camión? Que el mecánico está abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que está varado Bajaba por esa esquina Miraba para el otro lado Cuando venía una sardina Que me dejó a tortolao ¿Qué pasa que están hablando? Seguro que hay mujeres Debajo de ese camión Hay un hombre que se muere No debe a gente Que el man se muera Pidiendo agua De mi agua ardiente Me tiene apachurrao Me tiene acorralao Me tiene desinflao Me tiene muy cansado La voy a pinchar ¿Con qué? ¿Con qué? Con la tijera La voy a pinchar La voy a cortar Con la tijera La voy a cortar Me tiene apachurrao Me tiene miga Me tiene coro No me dejes tirar Traeme un calado De España